En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. A mí me dicen que hay un viaje de último momento. Viaje de último momento. ¿Podemos preguntar? Pregunte. ¿De quién? Le voy a decir la ciudad de origen y el destino. Dale. Antes que nada. Desde Montevideo, Asunción, Paraguay, concretamente Luje. Viaje de último momento. Algunos podrán decir que era un viaje que estaba previsto. Bla, bla, bla. Ahora le voy a contar quién. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El economista Ignacio Alonso viaja o está viajando rumbo a Asunción, Paraguay. Hoy es lunes. A mí me dicen, amigos en Paraguay, que Nacho Alonso se quede hasta el miércoles. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días, muchachos? En las últimas horas, desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha habido? Hubo tantas cosas, pero... Una denuncia, una denuncia en la justicia penal, en la parte de delitos económicos, que algunos clubes, 13 clubes de primera división, de segunda profesional y algunos de la ex intermedia, hicieron para que se investigara el proceder del Ejecutivo anterior, presidido por Alonso, en función de una serie de balances que no condicen o no coincidirían entre lo que marcó como salida la Confederación Sudamericana de Fútbol, de dinero que llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y los balances presentados por Lauf, en los que no hace referencia justamente a esa cantidad de millones de dólares que salieron de la Comebol y que constan los balances de la Comebol que salieron hacia Uruguay. Entonces la pregunta es, che, ¿y ese dinero? Por lo menos en los papeles, ¿dónde quedó? Si es que quedó en algún lado. Es muy, yo diría, sugestivo que Alonso viaje hoy en un viaje de último momento a la Comebol y se mantenga y permanezca hasta el próximo miércoles, lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Yo sé que después de escuchar esto el presidente Lauf saldrá en algún medio de comunicación, los oficialistas, donde le levantan centros, para decir que era un viaje previsto porque va a ir a reunión del Comité Ejecutivo de la Comebol y la mano en coche. Pero atenti, Dani, querido, contador querido, Juanito, querido, no solo viaja el presidente de la Comebol, hay otro más, un actor que a veces pasa desapercibido, que está viajando en la presente jornada desde Montevideo rumbo a Asunción, Paraguay. ¿El economista H? No. No necesariamente. Es un actor que pasa muchas veces desapercibido, que estuvo en la candela y estuvo expuesto, no por tema de fútbol, sino por tema de situaciones, como dice una buena amiga, rarís, situaciones rarís, con la política del país. ¿Recuerdan del tema Marcet y el famoso pasaporte? Sí. Hubo actores de gobierno involucrados que terminaron de alguna manera dejando el cargo que ocupaban, entre ellos Roberto Laflug. ¿Qué es Roberto Laflug en la Comebol? ¿Asesor de Domínguez? Asesor de Domínguez. A mí me dicen que está viajando Roberto Laflug también rumbo a Asunción. O sea que alguna movida política hay en función justamente de lo que ha sido la denuncia. Esa es la información que me parece que embarca la agenda a lo largo del día, para un lado o para el otro, porque seguramente van a salir los defensores del economista Ignacio Alonso o el propio Ignacio Alonso diciendo no, no, es una reunión prevista, comité ejecutivo de la Comebol y no se le pasa más. Lo cierto y lo concreto es que viaja a los hoy hasta el viernes. Y el que está viajando también es Roberto Laflug rumbo a Asunción, Paraguay. El asesor de Domínguez. Y es un dato no menor justamente para tomar en cuenta. Dato no menor para tomar en cuenta. Una defensa del economista Ignacio Alonso y una defensa de Gastón Tealdi que integró el Ejecutivo anterior que desde el punto de vista jurídico, esto lo dijimos en las últimas horas, tendrán el conocimiento técnico del doctor Jorge Barrera. A quien le mando un abrazo muy grande. Entonces, lo cierto y lo concreto y me parece una noticia no menor que Alonso y la Fluff están viajando rumbo a la Comebol. Acá hay una denuncia de por medio, hay una situación que se tiene que explicar de un dinero que no se presentó en principio en balances de la U y que habría salido de la Comebol rumbo a la U. Esos balances fueron después los que se presentaron como garantía para que se le diera la línea de crédito del Banco República a la Asociación Uruguaya de Fútbol por una cifra de 9 millones de dólares. De la cual la asociación utilizó 8 millones de dólares y que en las últimas horas el directorio o parte del directorio del Banco República terminó dando la orden a los funcionarios que congelaran transitoriamente esa línea de crédito hasta que se termine de consolidar la autenticidad y la certificación de los balances presentados por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y además un grado de deudor que estaba en grado 3 la AUF que pasó a grado 4 porque no se ha presentado todavía el balance oficial de la temporada 2023 que se debió presentar el 31 de marzo del 2024 y estamos terminando septiembre y todavía no fue presentado. Tengo entendido que hubo una reunión de gente de la asociación con integrantes del Banco República donde se le mostró un borrador justamente del balance del 2023 que será presentado próximamente. Como para decir muchachos venimos atrasados pero este es el balance para que ustedes vean que estamos dentro de los parámetros justamente que se solicitan. Me parece información importante muchachos y pesada para compartir a esta altura desde la mañana de Tirando Paredes.